Perfecto, pues vamos a continuar con la historia De Stray, el gato con potas No me acuerdo que teníamos que seguir haciendo, la verdad Ah, vale, 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 vale No, 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 el número uno es este Precisamente el número uno no es ninguna planta Es el humo Hijo de puta, no es una planta Es el número, es esto Es eso lo único que estaba dibujado El humo, pero sí Tiene que ser algo de por aquí Anda, mira que hay aquí No tengo ni idea de que es esto, pero su brillo Es fascinante Lo siento, estaba en otra parte, ni siquiera me di cuenta De este mensaje de aquí, dice Vale, está en el End barra baja king Uno le comentan en Don Camarón Tenemos el mejor lugar para comer En familia y en pareja Los mejores mal... Aquí tiene que haber... ¡Eso! ¡Ese es el cristal! ¡Este es el cristal! ¡Es esto! ¡Es esto! ¡Precisamente es esto! Esta gema es de valor medio Y pureza baja El brillo parece haber sido Añadido artificialmente Tal vez actúa como un farol Para que encontremos algo útil ¡Bingo! Hay un mensaje Dice... Blaser Estoy... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Repitamos el mensaje Gente, por favor Que alguien del chat Reúna el mensaje Por favor Colaborar conmigo Vale, ven a... Estoy en Blaser Ven al club Vaya, no ha hecho falta Que lo hagáis vosotros Lo ha hecho el robot No ha hecho falta Al final lo ha hecho El propio robot Hostia, la virgen, tío Hostia, no hay Hostia, hostia ¡Uuuuuh! ¡Dios! A ranear se ha dicho, cabrones A correr se ha dicho Oye, tío Esto está lleno, ¿eh? De robots Me cago en la leche ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué suerte he tenido! ¡Por favor! Me ha visto ¿No me ha visto? Estaba en verde Se veía en verde ¡Hostia, no, 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 no! ¡Criada! Que sin querer había maullado, tío Sin querer había maullado Sin querer había maullado Ya puedo correr ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ale puta, ja, de puta! 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 Es que no entiendo nada Tú, amigo mío ¿Sabes dónde hay un club? Mírale ¡Anda! ¡Qué guapo el easter egg! ¡Qué guapo el easter egg! ¡Hostia! No sabía este easter egg ¡Ey! No sabía este easter egg ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! Este easter egg No, fíjate qué monada Ah, vale, no se la suda Sí, pues hay que ir por aquí Ah, no, vaya Ah, bueno, espérate Espérate ¡Espérate! Que esto es lo interesante Oye, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Quieres ir de fiesta con nosotros? Vamos, salta y ven a tomar algo Vale Creo que este es el club ¡Sí, este es el club! ¿Qué te apuestas a que este es el club? ¿Qué te apuestas a que este es el club? Y Blaser en teoría es este, uno de estos tíos ¡No va a ser una palanca este tío! Así que robé esta palanca para echarme unas risas ¡Qué cabrón! ¡Ay, qué cabrón, qué cabrón! Vale, vale, vale Este pavo es el que tiene la palanca Se ve que le echaron de... A este tío le echaron del estadio VIP Y robó la palanca por la puta cara Para echarse unas risas Si me traes un trago te daré esta palanca No la necesito y no la quiero Mira, aquí tienes el trago Oh, gracias colega Aquí la tienes, tal y como prometí Toma ya Venga, ya está, GG Ya tenemos el puzzle hecho Ah, tomar por el culo Joder, había que mirarse a todos, tío GG Ya está, gente Puzzle hecho Let's go Puzzle hecho Vámonos Por fin, coño Let's go Ahora para arriba Sube, sube, sube Ah, quizás Espérate, espérate Quizás hay que hacer... Ah, no Vaya, me va Ahí la he cagado yo, eh Debo de admitir lo que la he cagado yo A ver, me subo aquí Le doy aquí Le doy aquí Voy a intentar ver si puedo toquetearle al DJ esto Y no me deja Así que voy a intentar subirme directamente Me subo Esto sube Y ya tengo acceso al VIP Yes, baby Ya tengo acceso al VIP Eso es Eso es Eso es ¿Este es Blaser? No es Ra Tengo una relación muy buena con los centinelas No entiendo por qué la gente se queja tanto con ellos O porque... Yo qué sé Que tú seas amigo de corruptos no es nuestro problema ¡Hostia! Que lo tienen arrinconado, ¿no? ¡Clementín! ¿Eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Hostias! Dos pájaros de un tiro No eres tan inteligente como pareces, gatito Pero bueno, no es nada personal Los negocios son negocios Está sudando, ¿sabes? El robot te está haciendo ver que suda Los negocios son dinero Y valoro mucho más el dinero Que la amistad a los camaradas Son todos tuyos Uy, me le voy a lanzar en toda la cara ¡No! ¡Me acaban de matar! ¡No te creo! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡Hay gato encerrado! ¡Nos han encarcelado, gente! ¡No te creo! ¡Hostia! ¡Nos acaban de encarcelar! ¡Nos acaban de encarcelar! ¡Aquí sí que hay gato encerrado, gente! Vale, ya está Ya sé qué hay que hacer Esto es un clásico ¡Ahora! Ahí estás ¡Ahora! Eso es Ya está, ya no hay gato encerrado ¿Has visto lo que me ha costado? Vale Perfecto Y jaque Así es como se escapa De una cárcel Los centinelas Mírale Este que te hablaba Se ve que la habían pillado, tío Al Clementín Se ve que la habían pillado Después de analizar sus notas Que es donde nos quedamos Uy Tengo que conseguir esa piedra Tengo que conseguir esa piedra Ah, está llena de piedra Está llena de cristal Digo, iba a ser muy fácil Si no Ah, mira, bueno Por aquí Vale Subo para arriba Día 11 Ya está Ya estoy dentro Ah, no No puedo entrar Ah, sí, sí Aquí está la piedra, ¿verdad? Llaves Estas son las llaves Es que yo siempre investigo de más Por si hay algo más interesante Por conseguir, ¿sabes? ¿Quién sabe? Eso es Rápido, Clementín Rápido Tenemos que irnos ¿Dónde está el dron? Eh, los drones Ah, el dron lo tengo ¡Hostia! ¡Es verdad! ¿Dónde está el dron? Me lo han requisado Me lo han quitado Gente Cinemática Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Yo tengo que buscar a mi dron Yo tengo que buscar a mi dron Yo tengo que ir a buscarle Encima es científico Es un humano ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es un ser humano En verdad, ¿eh? Yo le tengo que ir a... Yo le tengo que ir a buscarlo Siento mucho, Clementín Yo le tengo que ir a buscar Ahí está Ese es mi dron Le tengo que ir a buscar Clementín, lo siento mucho Pero de aquí no nos vamos No te entiendo nada, Clementín Pero de aquí no nos vamos a ir Hasta que no le sabemos Y Clementín creo que me ha entendido Clementín, ¿cómo abrimos la puerta? Ah, vale Es verdad que él tiene las llaves Tenemos que ir con mucho cuidado Tenemos que ir con mucho cuidado Shh, cuidado Shh, cuidado Clementín No asomes Uf, de lo que nos hay dos Hola, Trae, ¿cómo estás? ¿Qué es eso? Eso Eso es un dron Al que tenemos que ir a buscar ¿Qué pasa? No entiendo nada De lo que me estás diciendo, tío Ah, amigo Tenemos que ir a buscar A nuestro compañero Tenemos que ir a buscar Al doctor Doctor Ahora vamos a por usted No se preocupe Ni de coña paso por ahí Me mato, si no Perfecto Uy, cuidado Michi, cuidado Los Michi poderes Cuidadito, eh Uf, de un pelo Si es que me gusta A mí me gusta la tensión, eh Yo es que A mí llega un punto En el que me pone la tensión Si no hay tensión No mola No jodas Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera ¡Ya! Rápido, rápido Rápido A tomar por culo El sistema de seguridad Ahí va ¿Qué le ha pasado? Uy, le está Le está observando Otocristo Al profesor Le está observando Otocristo A ver, yo tengo Una forma de ir a por él A tomar por culo Todos Vaya Ya veréis Ya veréis Observen esto, eh Señores Vamos ¡Deprisa! Vamos Tres Tres Uno Ahora Cógelo Vámonos de aquí Ya Caga, hostia Caga, hostia Caga, hostia Tenemos que irnos por la salida Hostia puta, hostia Tenemos que Ahora 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 Cuidado Que tenemos a un dron por ahí Que nos viene a vigilar Cuidado Que nos viene a vigilar Algo me dice que no se va a dar la vuelta Si me salgo, ¿verdad? Uf, un pelo Vale ¿Por la izquierda o derecha a izquierda? ¡Corre, Clementín! ¡Ya me estoy escapando! ¡Pelotido! ¿Por dónde me he ido yo? A ver, aquí cómo he llegado yo He llegado por ahí O sea, que tengo que ir por allí Por donde está ese robot Tengo que ir para allí Tengo que ir para allí Y la única forma de ir para allí Hijo de puta Me va a ver La única forma de ir por aquí Es por aquí Cuando se dé la vuelta Se va a dar la vuelta Hacia la izquierda Exacto Exactamente Y ahora me falta ir Por aquí Exacto Y por aquí ¡Let's go! ¡Vamos! Cago en todo, tío ¡Mirale! ¡Ahí estoy! ¿Qué me pasa? ¡B12, tío! Uy, estaba de vuelta Ha vuelto, ha vuelto Ya está, ya se la ha puesto ¡Ah! Mira, tenía Fue como si estuviera atrapado otra vez En el sistema informático del laboratorio Completamente solo Pero, Luis, está por mí No me lo puedo creer Eres un buen amigo Me alegro de que estemos todos juntos de nuevo Pero aún estamos ¡Enviado! 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 Ya sé lo que tengo que hacer Creo que ya sé lo que tengo que hacer ¡Ahora! ¡Ja! ¡Hijo de puta! ¡Te has quedado encerrado! ¡Puta perda! ¡Zorra! ¡Esquerosa! ¡Puta madre! ¡Que te parió! ¡Robot de mierda! ¿Ahora quién ha sido encarcelado, cerda? ¡Zorra! Ya está, amigo mío Ya te puedes ir tranquilamente a tu casa ¡Lol! ¡Se ha quedado empanado! ¡Se ha quedado en shock! ¡Cuidado! Voy a recordar esto A ver Recordar Este pobre tipo Parece que los centinelas Son despiadados Cuando trata ¡Ojo! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Tú! Las llaves No me jodas Que vamos a abrir la puerta Estamos de suerte Se han dejado las llaves de la puerta Súbete a la parte trasera del camión Deberás poder saltar a la valla Acceder al área segura Ah, vale No, no Digo Igual van a utilizar la Es que igual utiliza el camión Z para Para reventar la puerta Es lo que yo haría en modo Misión imposible Ya, ya, ya ¡Que me escachas! ¡Que me escachas! ¡Que me escachas, cabrón! El Clementín, tío Que me puede llegar a escachar Izquierda O derecha Izquierda El lado divino Derecha El lado oscuro Pues yo voy al lado oscuro Por curiosidad A ver que hay Vale, no hay nada Pues fuera Pues por el lado de la luz Venga Pues con Diosito, gente Con Diosito es el camino Ya lo veis Aquí está el camino Y ese es el lado oscuro El lado de Diosito ¿Cuál escogemos? El lado primero oscuro Para ver que hay Para entender que es el mal No nos gusta el mal Pues nos vamos de aquí Bueno, espérate ¿Qué hay aquí por aquí? Al lado de Jesucristo Uy, boh Liada O corre Clementín O está en la mierda O corre Clementín O está en la mierda ¡Hostia! Ya puedo correr ¡No! ¡No me dejes en paz! ¡Hijo de puta! ¡No me dejes! ¡Me he dejado! ¡Que me ha dejado el cabrón! ¡Tú, tú, tú! ¡Que me ha dejado el cabrón! ¿Qué? ¡Sube! ¡Déjame subir! Ahí, cabrón Que no me dejaba subir El hijo de puta Me iba a dejar ahí, ¿eh? Ni siquiera paro de frenar ¡Oh, no! ¡A correr se ha dicho! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Corre! Casi no se oye Como que casi no se oye Se escucha Se escucha bien Súbelo Se escucha bien, tío Se escucha bien Se escucha bien Súbelo el volumen ¡Pero si se escucha bien! Es imposible que escapemos de aquí Con todos esos centinelas Pisándonos los talones Puedo distraerlos un rato Pero tienes que irte El manifiesto de los forasteros Dice lo siguiente Debemos de ir al exterior A toda costa Ahora es de los nuestros No es que todos tengamos Que llegar al exterior Pero uno de nosotros Tiene que hacerlo Vete ya Te guardaré En mi ramp forastero Has llegado hasta el final El Clementín Bien hecho Sigamos Yo lo dije hace días Que está borracha Hijos de puta No le quitéis el buen momento A esto La madre que os parió Puto Clementín Un genio, tío Ojalá me guarden la rama Pues vamos a poder escapar con tren Loco Con tren a la superficie Loco ¿Qué fumada es esta? Que vamos a utilizar un tren Un puto gato va a utilizar un tren Vale, esto ya está activado Vale, perfecto Súbete Vale, ya está Ya está, GG Aquí nadie nos frena Aquí nadie nos frena, gente Aquí nadie nos frena No me lo puedo creer Unos michis El puto michi Que controla el metro, chaval Una pila A4 Enciende un tren entero Ja, ja, ja Ja, ja Ya ves, eh Ahorrando gente Ahorrando gente Ahorrando gente O sea, señores Hostia, si tuviera En ese potencial La batería Mira, mira, mira Sala de control Para nada Igual tengo que estar Allá arriba, quizá No me deja subir Hostia, espera, espera Espera, espera Que esto Si no me puedo subir A nada Hostia Si no me puedo subir Aquí a nada Es que Aquí hay peligro Sí Ah, no Voy a hablar con este pibe Ey, ¿qué pasa, mister? Hola, ¿qué deseas? Pues Ve a la área de ocio Si quieres comprar o consumir Algún producto Que tengas buen día Vale, nada Epa, ¿y eso? Vale, no son luces Son luces, son luces ¿Y para esto ¿Hemos utilizado el metro? ¿Para nada más? ¿En serio? ¿Para nada más Hemos utilizado el metro? Bueno, pues vale Bueno, pues va Vamos para arriba Espérate Voy a ser un gato especial Eso es No sé por qué Me da la sensación Que todo es demasiado Normal aquí Saludos habitante De la muralla 99 Estoy pintando esta zona Ten cuidado con la pintura Húmeda Tenga Buen día Hay algo aquí Que no me mola Esos sí que son robots De IA Esos robots Sí que son artificiales City Salet ¿Cómo? ¿Cómo que City Salet? Saludos 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 habitante De la ciudad Amurallada 99 Esta puerta Conduce a la superficie Está actualmente cerrada Debido al confinamiento Si tienes alguna solicitud Consulta a cualquier Ingeniero Certificado En la sala de control Que tenga buen día Vale LOL Mira como es todo Esta es la muralla Hostia puta Mira la muralla Loco Esa es nuestra casa De ahí venimos De ahí venimos Hostia 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 Nuestra casa Tío Inspeccionar La sala de control Está cerrada Por algún tipo De protocolo De seguridad Dice que Solo Dice que Solo Los humanos Están autorizados A entrar También dice Que no soy considerado También dice Que no soy considerado Humano Protocolo de seguridad Eso es ofensivo Tal vez si trabajamos juntos Podemos abrir Ese pasadizo Solo los humanos Entonces esto No se ha abierto nunca Porque no hay humanos Supuestamente Claro Ya que solamente Se puede abrir Por humanos Gente Estamos en la sala de control Que solamente Los humanos Pueden acceder Esta es la sala de control De toda la ciudad La control La controlaba Lo controlaban todo Desde aquí Y está vacía Recuerdo haberlos Odiado mucho Lo que tenían Todo Un espacio limpio Poder ilimitado Libertad de movimiento De poco les sirvió La peste Ahora lo recuerdo Todo está muriendo Y pensaban Que estaban Por encima de todo No hicieron nada Para ayudarnos Vi morir a mi familia Me sentí impotente No pude hacer nada Para salvarlos Pero todavía Puedo ayudarte Todavía podemos Salir juntos Llevaré los recuerdos De la humanidad Y de las personas A las que quise Hostia Eso es una putada Eso duele Esto es duro Leerlo Gente Esto no es fácil De leer Yo lo estoy leyendo Muy en plan Me suda la polla Pero Esto no es fácil No me jodas Yo lo estoy leyendo En plan Me hago aquí Una paja Delante stream Pero No, no, no Esto Esto es sensible Esto a cualquier A cualquier hombre Le hace llorar Hostia puta Vale A corto A corto Eso es Y ahora pirateamos Va a morir Gente Va a morir Va a morir No 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 Que creo Que creo Que este cuerpecito Está acabado No pasa nada Estaré bien Solo llévame A la estación de trabajo Podemos desactivar Esa alarma Creo que me he pasado No Joder Te imaginas que sin querer Lo suelto Te imaginas que sin querer Lo suelto Y se cae Para abajo ¿Sabes? Ahí tomar por culo Todo Eso es Estamos a salvo Tengo algo que decirte No 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 me gustan Este tipo de finales No me gustan Este tipo de finales No me gusta No No Me voy a quejar Y voy a denunciar A la compañía Sabía que el poder Necesario para desactivar El sistema de control Central de la ciudad Sería inmenso Más de lo que Este cuerpo de dron Podría manejar Pero ahora Es que la seguridad Está desactivada Puedo tomar el control De sistema Y abrir la ciudad Controlarlo Podría destruir Mi software Pero tomé Esa decisión Cuando me conecte A ese primer ordenador Y las consecuencias Que podría traer O sea Todo esto es de antes Siento que no vayamos A ver el exterior juntos Pensé que necesitaba Continuar con los recuerdos De la humanidad Para aferrarme al pasado Pero veo el futuro En los compañeros Y en ti Déjame quitarte eso Has sido mi amigo El mejor que podía haber tenido Gracias B12 Que sepas que fuiste Un buen camarada Tus linternas Nos salvaron En muchas ocasiones Gracias No quiero llorar No quiero llorar No, pero en serio Esto duele mucho Esto que te duele mucho Nah, tío Qué dolor Qué dolor Me duele Me quema Me destroza No, no hizo el time Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Está abriendo la ciudad Está abriendo la ciudad Loco Soy una escoria Está abriendo la ciudad Mira, mira Se van a morir los turcs Los turcs parman Mira Los turcs están muriendo Los turcs están muriendo Por la luz solar Es luz de verdad Chicos Vamos Es la luz de verdad Chicos Sí Lo conseguimos Clementín Grande Clementín El mundo real La de esta Vale, vale Os referís para que os compartáis El enlace del sorteo Y ¡Loco! ¡Qué grande era todo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Hostia! ¡La Virgen! Pero ¿Qué tan grande Era el sistema, chaval? ¿Qué tan grande Era el sistema? ¿Qué cojones? City open 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 Ciudad abierta Let's go City open Ciudad abierta Sí Vamos La ciudad está abierta Let's go Let's go Let's go Let's go Wow ¿Cómo está todo, chaval? Hola, ¿cómo está todo? Hola, ¿cómo está todo? Agarra al robot ¡Ay, es verdad! Perdón, 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 perdón Cierto, cierto, cierto Es verdad, es verdad Ven conmigo, bonito No me deja cogerlo No me deja cogerlo No me deja cogerlo ¡Eh, qué falso! No me deja cogerlo ¡Hijos de puta, desarrolladores! ¿Qué os costaba que pudiésemos coger ahora al robot, tío? No me deja No me deja ¡Eh, tío, putos desarrolladores! Sois unos cabrones ¿Qué os costaba poder que se pudiera coger el robot, eh, cabrones? ¿Qué puto? ¿Qué coño os costaba? ¡Hijos de puta! No tenéis corazón Unas palabras Para Momo Doc Y Clementín Y sobre todo Para B12 ¡Ay, mariposa! ¡Mariposa! ¡Mis hermanitos! Tengo que buscar a mis hermanitos Es verdad ¡Y va, las palomas! ¡Gente, tenemos que buscar a mis hermanitos! Es verdad Que yo soy del exterior Yo tengo que buscar a mis hermanitos ¡Gente, tengo que buscar a mis hermanitos! Lo hemos conseguido Lo hemos logrado Lo hemos logrado, gente ¡Estamos fuera! ¡Lo hemos conseguido! ¿Pero a costa de qué? ¿Qué coño? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Abre los ojos! ¡Oh! ¡Hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué cabrones! ¡Lo han dejado al margen! ¿Qué pasa ahí? ¡Tú! ¡Qué hijos de puta! ¿Y la familia del gato qué? ¿Y ese electrodoméstico que se acaba de encender qué? ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¿Qué les costaba hacer un buen final? Y bueno, pues aquí gente Tenemos el final De esta maravillosa serie De esta hack serie Que habéis tenido en el canal de Twitch Y que habéis tenido en el canal de YouTube Solamente quiero deciros una cosa Que os suscribáis Si os ha gustado este tipo de contenido Que me sigáis en mi canal de Twitch Para que lo veáis todos en vivo Y no os perdáis ningún detalle Por el que me pueda dejar en edición Y nada más que deciros Muchas gracias por haberme acompañado Estos días en Stray Y Jaque Mate se despide Nos vemos en próximos vídeos ¡Chao! ¡Oh! ¿What? ¿Yo no sabía eso?